hola qué tal bienvenidos a este vídeo bueno esta vez vamos a ver cómo hacer este efecto en una celda aquí tenemos lo que son unos nombres y tenemos lo que son días aquí tenemos que ponerle en la parte de abajo nombres y luego días para ello lo que vamos a hacer es irnos a la parte de bordes vamos a desplegar y vamos a darle clic en más bordes nos va a abrir lo que es la ventana de formato de celdas y aquí podemos escoger primero lo que es el color del borde aquí lo tengo como un gris oscuro voy a seleccionar este tipo de borde le voy a dar bordes y después tengo que seleccionar este que es el diagonal y me va a dividir la celda le doy aceptar después ya tengo que escribir los datos en este caso es días días y posterior a eso tengo que presionar la tecla alt y darle un enter lo que va a hacer es que me va a dejar en una fila lo que es días y me va a escribir abajo lo que son nombres le doy un enter y podemos ver que aquí está sin embargo yo quiero que me la días me aparezca en esta zona voy a darle doble clic para poder editar lo que es el texto y simplemente voy a darle con la barra espaciadora hasta que quede en el lugar que yo desee listo ahora simplemente vamos a darle el formato a la letra el tamaño que nosotros deseemos para hacer lo que es el degradado de la celda igual vamos a seleccionar la celda le damos clic con el botón derecho después nos vamos a formato de celdas nuevamente y vamos a seleccionar relleno en esta parte vamos a seleccionar nuevamente efectos de relleno nos va a aparecer esta ventana en donde tenemos que seleccionar por ejemplo es diagonal hacia abajo el color 1 bueno va a ser en este caso el amarillo y en color 2 es el color que estoy usando para la parte de los nombres entonces es este más o menos el degradado que me queda le doy a aceptar y ya está ya tenemos lo que es el efecto división de celda o por lo contrario podemos hacerlo con lo que son formas nos vamos a la parte de insertar vamos a formas y primero tenemos que insertar un cuadrado vamos a quitarle lo que es el contorno de la forma vamos a darle un relleno que siga en color amarillo y vamos a escribir días ahí está solamente le damos en color negro la letra y vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a darle barra espaciadora después tenemos que insertar otra forma pero ahora vamos a seleccionar un triángulo que es este y vamos a dibujar nuevamente el triángulo el relleno nuevamente sin contorno y aquí vamos a meterle nombres y le damos lo que es formato de nombre entonces ya tendríamos solamente que ajustar lo que es la forma y ya tendríamos el mismo efecto es muy fácil hacer este efecto y tiene muchas utilidades cuando estamos trabajando con una matriz de datos espero que les sirva hasta la próxima